Buenos días, hoy yo voy a relatar la experiencia de la hermana Teresa en el nacimiento como madre de Israel. Cuando nuestra hermana aceptó la verdad, ella se quedó con un deseo de trabajar como comportadora. Ella se escuchaba mucho hablar de la comportaje y se interesó mucho, pero ella tenía cuatro hijos, tres hembras y un varón. Y tenía dos hijos aún muy chicos y debido a esto no podía comportar. Entonces Dios le dio una luz. Ella ha hecho el curso de comportaje y salió algunas veces para comportar juntamente con los hermanos. Y después no se pudo más porque debido a que sus hijos eran muy pequeños. Hasta que ella decidió que iba a llevar a su hijo junto para comportar. Y un día corrió el folleto informativo y en cuanto las niñas estaban en la escuela, ella corrió su hijo y se fue. Su hijo tenía como seis años y ellos corrieron el autobús. Ella moraba, vivía en Sorocaba y ella se fue a hacer este lindo trabajo. Y así ella iba haciendo las ofertas y ella seguía andando hasta que llegó delante de una casa. Ella miró y vió una casa donde tenía un portón muy grande y al lado tenía una puerta más chica. Entonces ella llamó a la puerta y nadie respondió. Y ella seguía llamando por un rato, pero nadie respondió. Entonces nuestra hermana relata que a ella no le gustaba salir sin dejar un mensaje, un mensaje de la palabra de Dios. Entonces ella verificó y vió que la puerta estaba abierta. Entonces ella abrió la puerta y pidió para que su hijo fuese hasta la casa, la puerta de la casa y dejara por debajo de la puerta y regresara. Entonces ella dio un folheto de la palabra de Dios y se pidió para que él se fuera y dejara abajo la puerta. Y él se lo hizo y ella pidió para que regresara. Y cuando él estaba regresando, estaba muy cerca del portón de la salida, y ella vio un perro muy grande, un pastor alemán. Entonces ella corrió el niño muy rápido y lo sacó para afuera. Y cuando ellos estaban pasando por el portón más grande, este perro se puso muy bravo y fue avanzando en ellos. Ellos se quedaron asustados. Llevaron un gran susto. Entonces nuestra hermana se dirigió a una oración en pensamiento de nuestro Dios, porque ha librado a su hijo de este perro. Ha hecho una gran libertación para con su hijo. Nuestra hermana está segura que fue un ángel que no dejó que su hijo apareciera cuando el niño estaba yendo a ponerle el folheto bajo la puerta. Y nuestra hermana es muy grata a Dios por esta libertación. Y ella relata que cuando nosotros salimos de nuestra casa, nosotros hacemos una oración. Y de esta manera Dios fue fiel. Y ella se le pidió su protección, su cuidado para ella, para sus hijos, y Dios libró a su hijo, lo cuidó. Hoy todos sus hijos ya están casados. Y así es muy grata como dice el Salmo 34, versículo 7. El Anjo del Señor de Jehová acampa en alrededor de los que le teme y los defiende. Amén. Esta ha sido la experiencia de nuestra hermana Teresina Nascimiento como madre de Israel. Sonido de Jehová acasa